Vamos con la moda de Santiago Nieto, porque Santiago Nieto va descubriendo cada vez más empresas fantasmas. Se habla del equipo de Mancera. Del equipo de Mancera, pues Joel Ortega, el que estaba como director del Metro, que fue jefe de la policía con Marcelo Ebrard, era el contacto con Genaro García Luna. Imagínese, Joel Ortega, el del News Divine, exactamente ese mismo. ¿Qué parecido de estas cosas? Bueno, llega un momento en que, en verdad, pues te desconcierta porque te hubieras imaginado otra cosa. Saludos, saludos, niños desde Stockton. Big C. Love. Ni no supiste de la represión de la manifestación del Estado de México. Allá en Tlanepantla, no, no, no supe. De la represión no nos supe absolutamente nada. Pero bueno, a mí me tiene eso inquieto y me tiene preocupado porque, pues, como que no doy crédito, ¿no? Como que espeluznante esto de todas las personas que están involucradas en este asunto. Primero se hablaba de Raimundo Collins. Usted lo recordará. Y cuando se mencionaba a Raimundo Collins se decía exactamente, pues, eso. De que habría problemas, de que iba a haber dificultades, de que iba a haber, pues, muchas situaciones terribles porque era lo de Limbea. No era lo de la central de Abastos. Pero en la central de Abastos aparece Julio César Serna, que es el hermano de Luis Serna, el particular de Mancera. Luis Serna es el que tenía el control absoluto de todo. De todo, de todo, de todo. Pero, este, ¿cómo le hacía o cómo no le hacía, no? Porque era muy raro todo porque se llevaba de tal forma y de tal manera que uno, pues, sí se inquietaba ante lo que acontecía. Por ejemplo, le pongo así un detalle rápido. ¿Qué tiene que ver, en este caso, Manuel Granados? Manuel Granados era uno de los mejores amigos de Mancera y también estaba controlado por Luis Serna. Luis Serna tenía el control absoluto. Así, de todos. Absolutamente de todos. ¿Qué ha acontecido con todo eso? Bueno, pues, lo que tenía que suceder y lo que tenía que pasar. Porque, pues, al final del día, como usted se podrá imaginar, ¿ahora van por Mancera? No. Yo creo que van por Luis Serna y por Julio César Serna. Saludos desde mi casa. Este, ay, qué muga. Saludos desde mi casa. Bueno, ¿qué va a pasar, entonces, ahora con todo esto de la 4T? Pues, que siguen las investigaciones. Pero hay más asuntos que tienen que ver con esas investigaciones porque ahora, inmediatamente, ya se va al procedimiento de lo que se tiene que llevar a cabo. ¿Qué es lo que se tiene que llevar a cabo? Bueno, yo creo que una investigación a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a realizar? Pues, citando a declarar a cada uno de ellos. Pues, porque hay uno que detuvieron hoy en la mañana, se llama Fernando Javier. No viene de apellido. Este Fernando Javier era el segundo de Raimundo Collins. Raimundo Collins está solicitando un amparo. O sea que, en el equipo de Mancera están así como sacados de onda, pero no van contra Mancera. Van contra Luis Serna y Julio César Serna, que eran los que controlaban todo lo que era la corrupción ahí en ese, pues yo diría que en ese sexenio de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Pues, la investigación de la propia Procuraduría y en esto tendrá que intervenir, obviamente, la Sheinbaum. Hay otra cosa que nos llama mucho la atención. Fíjense que vienen los sondeos y quiénes son los gobernadores mejor aprobados o mejor recibidos o que tienen una aprobación mayor contra los que ni aparecen. Bueno, pues, con la aprobación mayor, aunque usted no lo crea, está, obviamente, Yucatán. Y con la menor está el Estado de México. ¿Qué pasa con Alfredo del Mazo? ¿Por qué en último lugar? Y porque esto hoy no salió ni en la radio ni en la televisión. Esto es del Economista. Y el Economista dice que en el primer lugar está Yucatán. Pero en el cuarto lugar está Sheinbaum con 50.3 y del Mazo está con 16.3. Si estamos observando, esto es la parte, pues yo diría, metropolitana, porque lo único que nos faltaría sería, en este caso, Hidalgo. Pero en la parte metropolitana, que es Ciudad de México y Estado de México, pues hay una diferencia enorme. Y el día de hoy también aparece en otro periódico de circulación nacional algo terrible, que es las ocho columnas del periódico en las que dicen y mencionan que del Mazo, pues, en dos años se ha olvidado de los indígenas. No estamos hablando de campesinos, estamos hablando de indígenas. Del Mazo, bueno, pues usted, obviamente, no se ha preocupado por los indígenas a dos años de su administración, no ha hecho absolutamente nada que les beneficie y tampoco ha estado con ellos. ¿Qué pasa con del Mazo? ¿Se dará cuenta de lo que está saliendo en los diarios? ¿Se dará cuenta el poder y la presencia del Economista? El Economista es un periódico, pues, dirigido a una clase media alta, obviamente, a los ricos, a los empresarios, pero también a todo lo que tiene que ver con la banca mexicana, con todo lo que tiene que ver con las casas de bolsa. Esto es un periódico especializado y en el cual, pues, en último lugar del Mazo y en primer lugar está alguien que desconocemos aquí, a este gobernador de Yucatán lo desconocemos, porque no sabemos quién es, es de nuevo a cuyo porque acaba de llegar, pero, ¿por qué está en primer lugar y del Mazo está en último lugar con toda esa prosapia de la familia? ¿Recuerda usted que es Alfredo del Mazo 3? Porque Alfredo del Mazo 1 era su abuelo, Alfredo del Mazo 2 era su padre y Alfredo del Mazo 3, pues, es este compañero que no levantó, no levantó. En el caso de la Sheinbaum, pues, va bien. Dicen que la Sheinbaum puede ser la próxima candidata a la presidencia de la República a raíz de la declaración que hizo el propio presidente. El presidente mencionó, las mujeres son más honradas, yo propongo que vayan más mujeres a la actividad política y hay tres, tres ministras por primera vez en la Suprema Corte de Justicia. De once ministros, ocho son sexo masculino y tres sexo femenino. Por primera vez, tres ministras en la Suprema Corte. Y cuando él dice que, pues, las mujeres son más importantes porque son más honradas, pues, pareciera como que estaba destapando a la Sheinbaum, ¿no? Big C. Love, ándale, Arona Negán. Ojalá que no, dice. Ni nomás los saludos a Ciudad Guzmán, Jalisco. Creo que en Ciudad Guzmán, Jalisco, nació, nacieron gentes muy inteligentes, ¿no? Nació el que escribió Juan Rulfo. Sí, ¿verdad? A ver, a ver, no, no lo sé. A ver si es cierto, me lo anotas. Sheinbaum, candidata a la presidencia de México. Este, hola, mi niño, saludos, dice Virgilio. Bueno, así es, así es. Entonces, sí está bien. Este, yo decía, Ciudad Guzmán me suena así, sí me suena, pero no la va yo a regar, no me va yo a peñar. Y bueno, ¿qué pasa con Morena? Ve que sí, Vane para presidenta. A mí no me gusta una mujer para presidenta. ¿Por qué no estaremos preparados para una mujer? Yo no sé si, ¿no? Los alemanes ya llevan cuatro, cuatro, este, en cuatro ocasiones han formalizado la presidencia de, es primer ministro, es primer ministro, sí es cierto, no es presidente. Es más difícil compartir y compaginar con tantos votos en la Cámara, en el Congreso. Este, soy machista, dice. Yo lo que quiero es que ya no cobran más impuestos y que pongan más seguridad. Yo también estaría de acuerdo con eso, pero bueno. A ver, Roberto López ya está con nosotros. Vamos a ver lo de, lo de, lo de Morena. Morena no, no alcanzo a entender. ¿Cómo Morena es el partido en el poder? No alcanzo a comprender por qué no se ponen de acuerdo. Porque ellos hablan de un padrón que no existe. Ellos decían que tenían un padrón de tres y medio millones y lo único que han podido demostrar es que es un padrón de un millón. Entonces, ¿dónde están nosotros dos millones y medio? ¿Qué son muertos o son heridos o qué? Ya dijo AMLO que no habrá más impuestos. Pero ahora Berta Luján, que es la gran favorita para ser la próxima presidenta, dice que quiere hacer una consulta y esto sería el 26 de enero. El 26 de enero que salgan a votar los de Morena si J. Cole debe de continuar o ya no debe de continuar. Ah, chingado. Estaba como desapeante, ¿no? Yo sí lo creo que está como desapeante, pero pues de por sí ya se traían entre oreja, ceja y madre. Pues ya con esto yo creo que ya se reventó todo. Baxi, ay Baxi, te amo, te amo. Bueno, pues han dicho muchas cosas, pero esto de Morena está en verdad preocupante porque el 26 de enero, pues si vota la gente que va en contra de J. Cole, ¿quién se queda de secretaria general o cómo van a llevar a cabo una elección inmediatamente? Eso es por el caso de Morena. Pero hay otros asuntos que también son inquietantes. Fíjese, ¿qué pasa con lo de García Luna? Y hay una declaración de él. ¿Se acuerdan de que era él? El abogado del Chapo tiene, pues mucha, bueno, ya es ex abogado del Chapo porque el Chapo ya no tiene abogados. Este hombre tiene una gran experiencia y dice que lo que tiene que hacer García Luna es estar de acuerdo en denunciar a quien le pidan los gringos. Fíjese nada más cómo se lleva esto, ¿eh? Esto no es a ver quién es más honrado, quién es más honesto o quién dice la verdad. ¿Qué van a querer los gringos que diga Genaro García Luna? Y lo que van a querer los gringos que diga Genaro García Luna, pues es muy sencillo y es muy fácil. Va a ser exactamente, pues, delatar a otros. ¿Qué le parece? Está grueso, ¿no? Pero bueno, esto es... ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no? Pues no funciona, ¿no? Algo no funciona aquí. ¿Qué pasa con esto? 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 Gracias. 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 Gracias.